¿Qué tal esa banda de Rockcaster? Estamos hoy día cotorreando con la banda queretana Acid Matchhip Es una banda que, bueno, el género ellos nos lo van a explicar y nos dirán el sustento Pero primeramente, pues que la raza se presente, nombre y el instrumento que ejecuta cada quien Martín, toco el bajo Toco la lira, soy David Quetzal, toco flauta y aliento Carlos, batería Bien, entonces, para empezar, el nombre, el nombre tiene, me supongo que algo de historia Y que tiene que ver con lo que es la banda y con lo que es la esencia ¿De dónde viene el nombre? El nombre, pues, se nos ocurrió Matchhip, como... Nadie quería así como tocar con nosotros, ¿no? Y le pusimos, no, pues es la nave de la locura A ver quién jala y quién se va a dar una vuelta con nosotros Y pues son estos muchachos los que encontramos Y pues se empezó a armar Y ya después, cuando nos juntamos bien y vimos como... Hacia dónde queríamos dirigir la música y todo el show Lo que es el género que están armando, ¿de dónde viene en cuanto a influencias? Y cómo es que surge como la idea de ir así que encaminando la nave para allá Pues, ¿qué te puedo decir? Influencias, pues yo creo que cada quien trae sus influencias Pero yo creo que lo traemos más marcado con bandas más underground No buscamos tanto lo comercial nosotros Tratamos de hacer música que nos gusta En principio que nos guste a nosotros Que si le gusta la banda, pues qué bueno Ya es la ganancia que tenemos Otros del género, pues no te lo podría describir así Vamos, no nos gusta etiquetar la música El proceso de armar las rolas, ¿cómo va? Pues acá David es el que, más bien acá Como que tiene una secuencia Yo nada más me encargo así como de improvisar Creo que la improvisación es básico, ¿no? Para ir construyendo una rola En sí, pues, quien llegue así con una idea Pues la hacemos crecer aquí Empezamos así Pues sí, traemos estructura Pero aquí con la improvisación y todo eso cambia Y pues da un resultado diferente Pero es lo que, lo vamos buscando entre todos ¿Hay ya material grabado de la banda? Está en proceso Y este, ya hay 12 rolas por grabar y perfeccionar Y este, ya pues nada más espérenlas Ahí nos buscan por Face O algo, Acid Matship O bueno, está como Matship En Face Y este, ya teniendo el material se los pasamos a ustedes Y ya para que lo tengan ahí guardado ¿Cuánto tiempo tienen ya con esta alineación? La alineación de ahorita llevamos como medio año Así como estamos ahorita Teníamos otros bateristas Pero eran de fuera del estado Y se tuvieron que ir Y ahorita, pues, entró el CHARS en la batería Y metimos a Kexan en los vientos ¿Para dónde va la nave? ¿Cuál es el plan? Pues lo que queremos ahorita hacer Es sacar ya el material Ya con los temas Ya todos completos Y empezarlo a mover Para empezar a buscar, pues, toquines foráneos Y, pues, a crecer Ya han tocado como banda En esta alineación En festivales Y en ese cotorreo ¿Dónde es donde más se mueve la banda? Hemos tocado en bares Y también en festivales de bandas Algunas fuera Bueno, no tan fuera Por Celaya Y varios aquí Y muchos bares Muchos bares aquí en Querétaro ¿Cómo lo recibe la raza? ¿Qué respuesta hay de la banda? Al principio como que sí nos sacábamos de onda Porque la gente como que Se escuchaba algo diferente No se esperaba Pues lo que tocábamos Nos ha tocado tocar con bandas Que están más, pues, más ligeras Y de repente pues entramos nosotros Con otra vibra No sé, yo siento que la música que tocamos Trae una vibra que mueve Y nos escucha, les agrada Se acercan Nos dicen que Lo mismo que qué género O sea, algo que nunca me habían escuchado Aquí en Querétaro Pues hay de todo, ¿no? En el rollo de la música Y si es una música como para estar sentado Echanos una cheve Fumando cualquier cosa Y pues para cotorrear, ¿no? Digo, creo que por ahí va el rollo Y suena bastante chido Entonces las repetimos nada más En cuanto a contacto Para que la banda los ubique Tanto en Facebook En el Twitter Pues en Facebook Tenemos la página que es Madship Crow O Acid Madship También sale Y nada más No tenemos ahorita material Apenas lo estamos grabando Solo tenemos unos videos Ahí en la página Que pues pueden ver Y pues pronto El material Bien, entonces pues ahí está Gente Estos vatos son Acid Madship Síganle la pista Por ahí en las redes Y pues obviamente Acá en la página De Rockcaster Para que también sepamos Cuando se presenten Para los que les pase Este cotorreo Pues que vayan a Apoyar Al rock queretano Cámara Que tranza la banda Somos Acid Madship Estás viendo Rockcaster